Casi seis meses después de la contingencia que puso en vilo al país, Hidroituango muestra otra cara. Las obras para terminar la presa del proyecto no se detienen y según EPM, finalizando esta semana, empezará el retorno de las familias al corregimiento de Puerto Valdivia. Seis mil personas trabajan para salvar el proyecto. Jader Velásquez es de Puerto Valdivia. Es la cabeza de una de las 2.200 familias evacuadas por Hidroituango. Tras cinco meses en un autoalbergue, podrá volver a su casa este fin de semana con su esposa y con sus hijos. No muy tranquilos, no muy tranquilos porque sabemos de qué riesgo sigue. Pero ahora con las garantías que nos están ofreciendo y que vemos que en parte es realidad. Para EPM y la Unidad Nacional del Riesgo, las condiciones de seguridad son mejores y el retorno de la mayoría de afectados se cumpliría en menos de un mes. Lo que nosotros esperamos es que de las 2.200 familias, cerca de 1.500 familias puedan estar retornando en las próximas semanas y ya comenzaron desde este mismo fin de semana. Punto aparte, Hidroituango. El vertedero está listo y el robustecimiento del lleno prioritario avanza. Hoy el nivel de la presa alcanza los 418 metros. Estoy hablando de esa enorme montaña de rocas. Detrás de ella, el nivel del embalse que hoy alcanza los 375 metros. Empresas públicas quieren sacar el agua por allí, por el vertedero, cuando alcance 410 metros. Eso con la ayuda del invierno para poder cerrar la casa de máquinas. Necesitamos que aumenten los caudales del río Cauca para que el embalse suba, el agua fluya a través del vertedero y ahí poder tomar la decisión. Si hacer el cierre de compuertas que da el ingreso de agua por casa de máquinas, cerrando estas compuertas, nosotros ya podríamos entrar a observar en qué estado encontramos casa de máquinas y empezar su proceso de recuperación. En noviembre, una firma chilena entregará los resultados de los estudios técnicos que determinarán la causa del taponamiento del tercer túnel. EPM logró monitorear la casa de máquinas y constató que su revestimiento está firme.